Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer albóndigas de carne con salsa de tomate, una receta bien casera, sabrosa, fácil y rendidora, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Vamos a empezar preparando las albóndigas, así que voy a poner más o menos 2 cucharadas de aceite de oliva en un sartén para cocinar, 2 dientes de ajo picados, una cebolla, un zucchini chico rallado y una zanahoria chica también rallada. Mezclamos, salamos un poquito para que suden más rápido y cocinamos revolviendo de vez en cuando hasta que esté todo tierno, serán unos 8 o 10 minutos. Por otro lado tengo medio kilo de carne picada especial, esta es de roast beef, pero pueden usar cualquier otro corte sin mucha grasa. Le voy a agregar los vegetales cocidos, media taza de queso rallado tipo parmesano, una cucharada de perejil picado, sal, pimienta, una cucharadita de pimentón y un huevo. Con la mano bien limpia unimos todo y vamos a ir agregando pan rallado hasta que nos quede una especie de masa consistente para poder armar las albóndigas. Yo usé ¼ de taza como para que tengan de referencia, pero puede ser que necesiten más o menos, eso lo van a ir regulando mientras amasan. Una aclaración que quiero hacerles es que los vegetales no se notan en las albóndigas, van a aportar jugosidad, las van a ser más nutritivas y rendidoras, pero no les van a sentir el sabor. Se los comento porque si no les gusta mucho esta puede ser una buena oportunidad para empezar a consumirlos, porque van a ver que ni cuentas se van a dar. Ahora vamos a armar las albóndigas, a mi me gustan chicas así que estoy tomando porciones con una cucharita de té, de este tamaño están buenas porque se cocinan rápido y quedan más lindas en el plato. Y como verán, el medio kilo de carne picada me rindió un montón, me salieron 29 albóndigas con el agregado de las verduras y los demás ingredientes, así que es una receta bastante económica. Lo que voy a hacer ahora es poner un poquito de aceite de liva en un sartén, lo voy a calentar y voy a empezar a sellar las albóndigas de un lado y del otro. Tengan en cuenta que en este paso no estamos cocinando las albóndigas, es solamente dorarlas para que agarren buen sabor. Ya que están todas bien marcaditas las retiramos y las reservamos en una fuente. En el mismo sartén, sin lavar, voy a poner un chorro de aceite de liva para empezar a hacer la salsa. Tengo una cebolla cortada a medias lunas y un diente de ajo cortado en tiritas. Los vamos a rehogar en el sartén que ya tiene todo el sabor de las albóndigas, salamos un poquito y agregamos una lata de tomate triturado y pimienta. Revolvemos un poquito, vamos a sumar media taza de agua caliente y dejamos que hierva 5 minutos. Ahora vamos a poner las albóndigas que ya teníamos marcadas, vamos a tapar y cocinamos 8 minutos más o menos para este tamaño de albóndigas. Pasado ese tiempo, las damos vuelta. Acá estoy poniendo unas hojitas de laurel que me había olvidado cuando empecé a hacer la salsa. Volvemos a tapar y cocinamos 8 minutos más. Si ven que durante ese tiempo la salsa se espesa, le pueden agregar un poquito más de agua caliente. Para terminar le voy a dar un toque de frescura con unas hojitas de albahaca y perejil picado y ya quedaron listas estas albóndigas. Un platazo súper fácil como vieron, se pueden acompañar con papas hervidas al horno, puré o arroz como tengo por acá. Quedan buenísimas, se las recomiendo un montón y espero las puedan hacer. Si les gustó este video ojalá me apoyen regalándome un like, compartiéndolo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! ¡Suscríbete al canal!